yo no sé, a ver, traíamos un nuevo video, bueno, le traíamos un nuevo video bueno, ahí está la bolsita, gran compra gran compra, que nos tardamos y de paso que nos querían atender hay una hora, ¿qué es lo que está pasando? una hora y máxima solo para entonces hay que pagar parqueo pero bueno subimos con los ingredientes ¿qué nos dijeron que compráramos? tomate y chicos la verdad que es la primera vez que salgo por aquí a comprar ingredientes que ni idea, mi madre me encargaba pero bueno ya 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 ya, miren hubo encontrado tomate pero este parece estar no en muy buen estado para lo que hacer lo que es el chino vamos a llevar vamos a llevar pura uva voy a traer una carretilla para echar nada oye, eso es un insulto para mí solo para echar la carne 3 horas después por fin salimos de esa indebida hola ay dios mío ay dios mío miren estoy viendo que para sazonar la carne bueno chicos venimos con mi amigo Ergen y ya para preparar lo que es la carne y le echamos miren acercamiento por favor carne de que es eso? lo conocemos carne de que era? de caballo estos chicos dicen que cuando venían por la carretera atropellaron un pobre perrito lo cocinaron no mentira cuidan los animales jajaja así que le echamos mostaza salsa inglesa consomé de carne y ahorita vamos a consomé de carne porque vas a hacer carne vaya no encuentro fallas en su lógica que pro aquí tenemos una hornilla hecha por por una tribu medieval utilizaron una refri y así se se hornilla los alboreños vamos a empezar poniendo va pues que se vea yo nunca la verdad que no se la verdad que no se como hacer esto la verdad que yo no lo voy a poner aquí va enderechando aquí ahí 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 esta masa yo todo y de a 5 minutos como no cocinar una carne en cuarentena como no vayan a seguir mis consejos de cocinar de carne mientras aquí mi amigo solo se va después de la gran las forras del amigo no yo lo voy no solo es buena para las compras dice solo es buena para las compras y jajaja jajaja el pedado de carne es mas grande jajaja jajaja no queremos perder nada vane pero estas comiendo ya para chuparse los dedos ven jajaja hayas tecnique es verdad que... es verdad que te quieren reclutar para Masterchat Bami Sí, hombre, cocinero es al límite. Servir el agua, hacer compas, marruchas. ¡Son expertos! ¡Expertos, Bob! ¿Cómo hacer marruchas en tres minutos? Vamos a ver. Ha venido el reemplazo de la Mónica, Erick. ¿Ahora para soplarlo? Es que ocupar un cartón. ¿Un cartón de cuántas medidas? De 40 centímetros. ¿Y el que no hay? Para que la brasa esté viva. Y sigue por ahí menos. Bueno chicos, ustedes les vamos a presentar una mascota que no conocen. Es un pequeño león. En su hábito natural. ¡Eso es lo bonito! ¡Una uva madre! ¡Eso es lo bonito! ¡Eso tilín! ¡Eso tilín! ¡Vaya tilín! ¡Eso es lo bonito! ¡Eso es lo bonito! ¡Eso es lo bonito! ¡Eso causa dos efectos! ¡Se asa la carne y salen las colmenas! ¡Se muere por coronavirus! ¡Se muere por el uso! ¡Una de dos, amiguitos! ¡Hacerme bullying! ¡Aún aprendiste a hacer esa carne tan buena! Vea los tutoriales. Y vea 5 minutos. ¿Cómo te sentís de estar comiendo unos chetos? ¡Se ve que no ha sucedido! ¡Hachis unos capis! ¡Se ve que no ha sucedido! ¡Se ve que no ha sucedido! ¡Se ve que no ha sucedido! el arroz de manera artesanal ¡Ahí pueden ver que! ¿pueden ver unos, unos que? ¿Uns cascarazones de huevos? ¿Para darle un toque más espectacular? ¡Ahí pueden ver! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno... ¡Cuéntanos! Vamos a hacer la preparación de... llamado salvador, verdad? Chimol, lo cual va mezclado tomate, cilantro, cebolla, el que pierda una mordida de la cebolla si no lloro por su vez, voy a llorar cual es el truco para no llorar partiendo cebolla? pues cierre los ojos y ya listo, y vamos a echar esto amiguitos, que ha pasado aquí? que ha pasado? que ha pasado amiguitos? ustedes no saben cocinar? necesito un recipiente porque vamos a echar algo grande lo que es el cilantro yo lo confundia con apio miren siempre tiene que cortar estas raíces porque si se fija aquí esta la suciedad tengo que solo porque son raíces porque son raíces por ahí es mi flecha mientras estamos aquí, como se llama? queriendo hacer el chimol mientras tanto allá allá están llorando saludos a la cámara saludos a los que están llorando vamos esa cara tiene que estar ahora pi 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 a los R vamos, que huele esto Vane ¿Dónde aprendiste a hacer eso? ... ... ... ¿Qué te ayuda? ... ¿Qué te ayuda? ... Vane, 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 vane! Me veo bien, me veo bien Vane, vane, vane Oh, muchas gracias Y la cabina Dele un toque a carne Dele un toque a carne Vamos, vanecita Vamos, vanecita Que clásico hermano que siempre le apoya un morazo Pero no le pasa nada Claro, solo la voz Créame, siempre me ha tocado Yo nunca había visto la vane Vane, haciendo esto Tu gabacha, tu mandil Tu redesilla Tu redesilla Y la... ¿Cómo llamo? La mascarilla El amarillo Y el gran cuchillo de Cotino Que parece como que el cuchillo que trae el corta uñas Cuchillo me ha dado esto Me ha matado Me encanta Después de cuántas horas vas a terminar? Tres minutos Mónica, y por qué no empiezas a partir ahí los tomates? Si, por favor Por favor, producción No, me lo va a atrever ya No, me lo va a atrever ya ¿Qué pasó? Ya tenemos una suscriptora, vino a acompañarnos a cocinar ¿Qué pasa? Se dice que aquí que entra después de la valla ya es propiedad Al final ¿Qué necesitaba? Chicos, acompañen, vamos a enseñarles suscriptores Cocinando con una suscriptora Jajaja Una chica emprendedora dice que tiene 9 a 2 y chilata ¿A cuántos? ¿1 a 25? Estaba haciendo bien discreto ¿4 a 25? Y el traje Yo la escucho A 5 por hace 40 O sea, a 5 por la 40 O sea, a 2 por la 40 La vanes está tratando de ser convencida por una vendedora ¿Tú lo dices? ¿Tú lo dices? No, no, no Bueno, sí ¿3 dólares? ¡Oh! Disculpa, vanes ¿Y le gusta el chilata usted vale? No bueno chicos estamos esperando que esté la comidita como pueden ver allá trabajando esperanzita ponte a trabajar bendita criada y bueno chicos llegamos al final de este video espero que les haya gustado hayan aprendido a cocinar bueno aquí esta, este es el resultado de como quedaron los platillos por favor muestren nuestro guiso no, dije en los comentarios es normal que este negra la verdad, dejen su me gusta, su like y acompañado siempre de una buena Coca-Cola nada mas pero lo siento amiguitos y lo que nos puede faltar y gracias a nuestros suscriptores por enviarnos un regalo cabal para que no nos falte bueno chicos esperamos que les haya gustado el video dejen siempre su manita arriba, su comentario y si quieren otro video igual asi dejenlo asi que eso es todo por hoy nos vemos hasta el proximo video y bye bye y y y y y y u y y y y y Gracias.